En una problemática de suplantación se encuentra la Organización Humanitaria Cruz Roja, seccional Antioquia. Personas con un fin diferente al de esta entidad se hicieron pasar por miembros de la institución en Bello y varios municipios del departamento para solicitar dinero a las comunidades por los servicios prestados. La Cruz Roja, que es una organización sin ánimo de lucro, aclaró por medio de un comunicado que no se encuentra realizando la recaudación de estos recursos y solo convoca a la entrega de donaciones para el Día de la Banderita que se realiza cada año en el mes de mayo. La situación se viene presentando hace aproximadamente un año, donde de diversos municipios del departamento, entre ellos Briseño y otros tantos, se presenta que se comunican con las alcaldías directamente se identifican algunas veces como Cruz Roja, otras veces como Cruz Roja Internacional y otras veces como CICR y dicen, hablan de unas brigadas de salud que van a realizar con la comunidad. Lo que hacen es que se comunican con las personas de esta base de datos, denuncian que van a ser una brigada de salud y que a cambio de ello piden un dinero. Además, la Cruz Roja, seccional Antioquia, habla de los requisitos que deben cumplir los miembros de esta institución para realizar labores de carácter humanitario y la certificación que deben presentar en las zonas de intervención. Las personas generalmente están portando el uniforme de la institución, debidamente portan los emblemas en estos uniformes, el carnet y adicionalmente pueden comprobar la identidad de estas personas comunicándose a nuestra seccional Antioquia de la Cruz Roja, que estamos en el número 350-5300, ese es el conmutador, pueden pedir entonces que para identificar a una persona.